Hoy nos encontramos en el Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos. Y este Parque Nacional protege a la palmera Buti Ayatay, que es la especie emblemática de este Parque Nacional. Como especie emblemática nos encontramos con las palmeras de la Buti Ayatay, que forman un denso bosque de palmeras, y abajo un pastizal, palmeral pastizal le llaman, porque los suelos acá son muy propicios para las palmeras, son arenales, estos suelos son muy aptos para que se viva esta especie, que viven en las zonas de arena. Estas palmeras son más que centenarias, tienen un crecimiento muy lento, y bueno, dentro del palmar está la población más grande de estas palmeras, que fuera de lo que es el parque, ya quedan núcleos muy chicos. Es más, ya hay lugares que ya tienen extinciones casi totales en provincia. Esta especie estaba sur de Brasil, Paraguay y Argentina, y creo que también Uruguay. En Uruguay hay otra especie, la Butia capitata, que es otra muy muy similar, que está del lado uruguayo, pero el núcleo más fuerte, el núcleo más fuerte está dentro del parque. Afuera encontramos ahí como una reserva privada, la Aurora del Palmar, y otros lugarcitos, pero el área más importante para su conservación es el palmar. Estas palmeras soportan muy bien el fuego, es más, es parte de su dinámica del ecosistema el fuego. O sea que puede pasar el fuego y no las hace nada, salvo que las quemen muy arriba y le queme la punta, la copa. Si no lo soportan bien, acá se puede llegar a ver, estas tuvieron un incendio y no las tocó. Y esos que son jóvenes, ven hasta arriba llegó el fuego y esta jovencita se incendió, se quemó todo y no le hizo nada. Son muy resistentes, es más, necesitan del fuego. El fuego es como un aliado para el ecosistema este. Bueno y acá hacen las quemas controladas para favorecer el pastizal y que no se descontrole el ecosistema. Estas palmeras no tienen anillo de crecimiento interno para medir los años, como los árboles comunes. Ya tienen, se mide por las marcas que deja la hoja al ir creciendo. Cada marca es un año, o sea que uno puede ir contando cuántos años tiene una palmera por año. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. O sea que las palmeras son un crecimiento muy lento. Vean, vean, de diez años y creció esto. Fíjense lo que tiene estos palmares, lo que lleva. Dentro del parque nacional se empezó a investigar porque no se encontraban palmeras jóvenes. Hasta que estuvieron, el mayor pegador era una especie exótica, el chancho jabalí, que en una determinada época del año, cuando no hay alimento disponible, se comía los renovales chiquitos de palmera. Como ahí, que ahí tenemos una. Será comida, tronco. ¿Ves que está en comida? Mirá. ¿Ves? Esto acá. Esto está comido. Esto está comido. Cuando estamos en una determinada época del año. Y si hay una población muy grande de chancho jabalí, creo que el ciervo axi también genera lo mismo. Comen hasta el tronco y no hay renovales. Por eso se explica que casi en todo el parque son palmeras muy antiguas. El dispersor mayor de las aves, del fruto de la palmera, es el Ñandú. El Ñandú come, traga la semilla, porque son semillas muy grandes. Él da al dátil, ¿no? Y lo va dispersando por todo el parque. Que eso es lo que hace que sea importante el Ñandú para esta palmera. Bueno. Y acá. Sin palabras. La verdad que... ¿Qué más voy a poder decir? Lo dice todo. ¿Qué más voy a poder decir? ¿Qué más sabía? ¿Qué más sabía? ¿Qué más sabía? Gracias por ver el video.